Es escucharnos todos los miércoles, de 10 de la mañana a las 12 del mediodía, en el sillón con Vero y Lalo, a través de Estereo Futural, donde hablamos de todo un poco, con entrevistas a empresarios, profesionalistas, con temas de interés, y divertidos también, así que ya sabes, los miércoles en el sillón con Vero y Lalo, por Estereo Futural. No te muevas, enseguida viene el sillón con Vero y Lalo. Escúchanos todos los miércoles a las 10 de la mañana, solo por Estereo Futural. ¡Comenzamos! Ya estamos. ¡Ay! Tarde, pero seguro. Ya estamos aquí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Berito! ¡Buenos días, Ernesto! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! Muy contento. Gracias, gracias por acompañarme nuevamente a estar aquí en el sillón con Vero y Lalo, donde hoy nos encuentra Lalo. Sí. Está en casita, está descansando, pobrecito, se está recuperando y esperemos que se nos recupere muy pronto. Y hoy tenemos invitados muy especiales. ¡Así es! ¡Están muy buenos programas! Así es, así es. Bueno, Lalo, de hecho, está en consulta de seguimiento porque ayer le operaron el ojo izquierdo y le quitaron la catarata que tenía. Entonces, es un procedimiento ahí delicadito, pero gracias al Señor todo salió muy bien. Y, de hecho, ahí está de metiche conectado. Mira, good morning. ¡Viéndonos con un ojo! Desde la clínica de los ojos. Desde viéndonos con un ojo, exactamente. Muy buenos días. Nos está viendo ahí todo suertito. Así es. Bueno, les encargo a toda la gente que nos está viendo a través de Estéreo Futura por medio de Facebook, que compartan esta transmisión para que le llegue a más personas. Y la gente que nos está escuchando a través de la aplicación, pues qué buena onda. Gracias. Seguían recomendando la aplicación para que la descargue más gente y puedan estar escuchando toda la programación 24 horas al día de Estéreo Futura y también de su estación hermana La Cotorra Radio. Correcto. No olviden descargar la aplicación, seguirnos en todas las redes sociales. La Cotorra Radio está en más de 29 plataformas y Estéreo Futura. Ahí vamos, vamos para allá que volamos. Exactamente. Y, pues, vamos a entrarle de una vez con nuestra invitada del día de hoy. Porque el tiempo vuela. Y, bueno, en el promo que hicimos, les estábamos comentando que tenemos como invitada a una sargento. Así que todos vamos a ponernos en orden frente a ella, porque si no, no vaya a sacar las esposas y de pronto nos metamos en problemas, ¿no crees? Así es. No las traje ahora, por si acaso. No las trajo. Las hubieras traído. Se va a poner emocionante este. Exacto, exacto. Bueno, sin más, entonces vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Y ella es Ana Ortiz. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Gracias, gracias por estar acá. Quiero invitarme. Mira, que ella es la segunda vez que viene. Sí. Pero la primera vez no tuvimos tanta oportunidad de charlar realmente sobre su profesión. Y me parece algo súper interesante. ¿Cómo es conocer cómo es la vida de una sargento aquí en la ciudad de Houston? Probablemente de pronto nosotros tenemos ideas diferentes porque conocemos a la policía de nuestros países. Que seguramente no corresponde mucho a lo que se vive de este lado. Así que me encantó la idea de volverla a tener. Aquí está Dani también acompañándonos el día de hoy. Gracias, gracias, gracias Dani. Me encantó la idea de que estuviera con nosotros de nuevo porque me parece que ella tiene demasiada información que nos puede compartir sobre la labor, la intención, las responsabilidades, pero también los desafíos que vive una sargento de patrulla en Houston. ¿Cómo ves? Algo que a mí me llamó la atención ahorita que le hiciste la mención. La policía de aquí no tiene nada que ver a veces con la policía de donde nosotros venimos. Yo soy de México y la policía es muy diferente. Aquí a lo mejor uno no está acostumbrado. Yo no soy muy acostumbrado. He tenido la fortuna de que no me paren tan seguido. Y sí, entonces sí me ha tocado. Yo creo que aquí no le ha tocado la experiencia, ¿no? A veces te paran porque te ven una luz que está fundida. Por cualquier razón te pueden llegar a parar. Y está bien. Yo sí he tomado una actitud no confrontativa con los policías porque yo sí veo una cosa. O sea, digo, ya por si tienen un jale bien trabajoso. Tienen que estar aguantando gente que es bien, bien pedante. Sí, hay gente que se porta muy mal con ellos. Digo, yo todavía. Y luego quién sabe de qué género anda el jefe porque luego también, también son humanos. Van a andar de buenas y van a andar de malas. Yo me la llevo calmada. Este, bajo mi ventana. Pongo mis manos en el volante. Sí, aquí traigo mi cartera. Puedo sacar mi cartera si está bien. Ok, ahí está mi cartera, ahí están mis cosas y listo. Más de una vez me han dejado ir. Dicen, bueno, pues, arregla ese problema, por favor, y ya te vas. Ok, perfecto, no pasa nada. Pero hay gente que es muy brava y de todos. Ahora, esa es la actitud que toma la gente aquí. En los países de uno, ¿no? Porque los países allá. Yo creo que es peor en otros países, ¿no? Porque yo soy peruana. Ok. Entonces yo sé también cómo son allá. Oh, muy diferente. Sí. Sí, muy diferente. Si tú pudieras llegar a cambiar la policía del Perú, ¿qué es lo que harías? Digo, ya con la experiencia que tienes. Sabes que lo cambiaría a lo que es la policía acá en Estados Unidos. Ok. Porque tú sabes que la policía ahí en el Perú es nacional. Sí. Es como la army. Como un ejército. Claro, como el ejército. Ok. Sí, entonces, no hay este, no hay como lo que es acá. Acá tienes policías en la ciudad. Tienes policías en el condado. Tienes policías del estado. Y tienes policías en esos, en esas ciudades chiquititas, ¿no? Como este, no sé, ¿cómo se llama? Oc Forest. ¿Me entiendes? Tienes policías en todas partes. Sí. Entonces, allá no es así. Todos. Porque allá me paró la policía con eso. ¿Y qué dijiste? Oígame, no. No, la cosa es que yo no sabía por qué. Ah. No hice nada. Solamente porque estaban haciendo un operativo. Ok. Este, yo estaba, como todos lo vieron, yo creo que todos estaban yéndose a este lado, porque ellos estaban en la mano derecha, y yo estaba metiéndome, y me dice. Usted, véngase para acá. Sí, párate. Le digo, ok. Y yo, como soy americano, yo trabajo acá, vivo acá, y yo le digo, ¿y qué fue la razón que me paró? Sí. No, que estamos haciendo un operativo. Le digo, qué bacán. ¿Qué licencia? Y esto, ya pues, yo le di mi licencia. ¿Vieron? Estados Unidos. Y chichín. Sí, sí. ¿Qué fue peor? Peor. Porque la cosa es que me dijeron que, sí, me preguntaron por mi pasaporte, y tú sabes que en cualquier país, yo no voy a estar caminando con mi pasaporte, porque si me pierde, me quedo. Exacto. O es muy difícil para agarrar o no. Entonces, yo le digo, no, yo no tengo mi pasaporte, nomás tengo mi licencia, que eso y que el otro. Lo he hecho muchas veces. No es mi primera vez manejar. Sí. Bueno, esa es una historia larga. Llama a otro policía, ahí están. Esto, le digo, pues, espérate un ratito, yo conozco. Yo tengo mi, tengo mi primo que es policía, tengo un gran amigo que es policía allá, y yo no sé muchas las leyes. Sí, claro. Aparte de las leyes normales, yo no sé que tenías que tener un pasaporte contigo. Fíjate. Y después vinieron al final, otro policía viene y me dice, bueno, este, tengo que llevarla a la comisaría. ¡Ah! ¡Guau! Ya de plano. ¡Guau! Ajá, calvadito. Pero porque dije que tienen una, yo hice una infracción de no tener mi pasaporte. Yo le digo, ¡guau! Pero, yo digo, ¿en Estados Unidos? Sí. Yo le digo, si uno no sabe, soy policía, uno, y le digo, pero si alguien no sabe que tienes que tener ciertas cosas, es su deber de ellos de educarnos, ¿no? Y eso, en eso yo me agarré con él, no me agarré, mejor dicho, hablamos, hablamos acerca de eso. Yo le digo, yo no sabía, uno, porque yo tengo 10 años manejando acá, este, pero para que me venga y me dice, vamos a la comisaría. ¡Claro! Para, por esta infracción, que no tenías tu pasaporte. Le digo, ¡oh! ¿Qué? Diosito. ¡Qué susto! Pero bueno, suerte mía que pude hablar con mi amigo, mi amigo hablaron con ellos y me dio mi licencia y me dice, ¡chao! Cuídense mucho. Ok. Cosa que eso no pasaría acá, ¿eh? No, pero poner ese escenario acá, por eso yo digo, yo tengo otra mentalidad, ¿no? De decir, cuando paras a uno, no, yo no sabía, yo creo que como policía vamos a saber si esa persona te está diciendo una mentira o te va a hacer una verdad, ¿no? Claro. Este, y es nuestro deber de educar, ¿no? Porque no es de las papeletas, del arresto, para mí no es. Es de educar a las personas que no saben. Ahora, si yo te dejo ahí, mira, ¿sabes qué? Arregla eso, este, y después te paran otra vez, y es la misma vaina, entonces ya, pues, no estás aprendiendo. Hay que aprender, no, porque es verdad, ¿no? Claro. Porque si yo, policía, estoy manejando mi carro, y tengo una luz, este, que no sirve. Con vidas. Y no tengo seguro. ¿Cómo te sentirías que yo estoy manejando y tenga todas esas cosas? Que yo, por ley, tengo que tener seguro. Que yo, por ley, tengo que estar con mi licencia bien. Y si yo no lo tengo como policía, ¿qué ejemplo le doy a otros? Claro. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, a nosotros, como policía, nosotros tenemos que tener la licencia bien. Claro. Tenemos que tener seguro en nuestros carros. Tenemos que estar bien con el carro, que nada le falta. Entonces, las mismas cosas que nos aplican a nosotros como policía, lo aplican a las personas también. Y es de educación. Para mí lo miro más de educación. A ver, Ana, dinos cuál es la misión o el objetivo de una sargento, en tu caso. Mira, los sargentos supervisores, como vamos a decir, tenemos tantas responsabilidades. La responsabilidad que nosotros, que todos los policías, lo que son tepidís, mejor dicho, ¿no? Que hagan su trabajo, que sigan las pólizas de nuestra agencia, que hagan el servicio que nosotros nos han dado para hacer allá a los residentes, a los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aparte de reportes, aparte de otras reportes administrativas, eso es nuestra labor. Mira, dice, aquí encontré, me metí a la página de HoustonPolice.org y una definición rápida. Dice, la misión del Departamento de Policía de Houston es mejorar la calidad de vida en la ciudad trabajando en cooperación con el público para prevenir los delitos, hacer cumplir la ley, preservar la paz y proveer un ambiente seguro. Es perfecto, bien dicho. Sí. Claro, claro. Ok. Pero como dice, como sargento, yo no estoy en las calles, como los chicos que están en las calles, los policías que van a las llamadas, ellos están desde que entran hasta que salen. Yo estoy, cuando tengo que ir allá o cuando tengo tiempo de salir más en la calle, salgo y hago lo que tengo que hacer. Claro. Pero como te digo, es más, nosotros supervisamos de lo que ellos dan, tal como hacer el trabajo, darle lo que ellos, las personas necesitan, los ciudadanos, de ayudarlos. Claro. Y de hacer nuestro trabajo bien. Hay que entender, yo creo, porque se oye seguido en las noticias, no es todo el tiempo, pero se oye seguido en las noticias, cuando, y yo creo que eres la mejor persona para que nos cuentes esto. Cuando un policía comete un error, yo en lo personal siento que a veces amplifican demasiado por el amarillismo de la noticia, el error que cometió. Es humano, todos hacemos errores, nada más que los míos se van a quedar sin internet aquí en la radio un día, ¿no? No va a ser de vida o muerte, pero sí, un error que comete un policía muchas veces tiene muchas repercusiones fuertes. Fuertísimas, sí. ¿Qué hace el departamento para poder ayudar a los policías? Una, llegaron a tener un problema. Otra, este, cómo evitar que sigan teniendo esos problemas. Yo creo que bastante para los policías tienen que ser entrenamiento. Pero mira, yo creo que todos, gracias a Dios que te escucho y te escucho muchas veces que dices somos humanos, pero hay muchas personas que no saben o no piensan que somos humanos. Hay personas que tienen, creo que una manera como nos miran a nosotros, que tenemos, nosotros tenemos, este, entrenamiento, bastante entrenamiento que esto, bueno, como quisiera, en verdad, como quisiera yo entrenar todo el tiempo para mejorar, ¿no? El entrenamiento hay solamente que no hay en abundancia o por poder nosotros ir a entrenar todo, todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre le digo a las personas, somos humanos, vamos a hacer errores, nomás espero que los errores que no hacemos, que hagamos allá, no sea tan grande. Claro. Porque tal como las personas hacen errores, nosotros tenemos que comprender, pero ¿por qué hiciste hacer el error? Vamos a ver que te podemos ayudar para que ya no lo hagas este mismo error. Esa es nuestra labor. Claro. Y tal como que yo espero también que ellos piensan esas cosas de nosotros, de no, este, ¿cómo se dice? De no pensar que nosotros somos como un robot, ¿no? Como que no tenemos sentimiento, que no me duele cuando me dices palabras feas, o que me tiras a la, ¿cómo se dice la madre? ¿Me entiendes? Y que nos traten tan mal, pero que entiende que somos, que somos. Pero yo, como tú dices, yo creo que las otras plataformas, cuando ven que un policía ha hecho un error, lo hacen tan grande, y ese tan grande que lo hacen, hacen que las otras personas que estén, creo, más grandes, más altura de rango de nosotros, que hagan algo más fuerte. ¿Me entiendes? Eso yo creo que es así, como un domino, ¿no? Hacen esto, entonces tenemos que hacer esto, porque tenemos que enseñar qué es esto. Se hace las, el, el, lo que, lo que determinan de hacer, lo hacen políticamente, ¿no? Como, ay, eres humana, discúlpame, sabes que hay que entrenarte un poquito más, porque no le hiciste la cosa, es bien. ¿Cómo quisiera que hagan eso? ¿Me entiendes? Porque no lo hacen, todo es político. Exactamente. ¿Me entiendes? Ahora, tú ya estás en ese puesto de sargento, ya llegaste a ese nivel. Claro. ¿Cuáles son los escalones abajo? Es decir, ¿desde dónde empieza un policía hasta poder llegar a un cargo como el que tienes tú? ¿Cuál es todo el proceso en el que has pasado? Bueno, pues tienes, bueno, hay, hay criterias en todas partes, otras agencias diferentes, pero las de nosotros tienes que estar para poder ascender a sargento, comienzas de policía, ¿no? De la calle. O sea, primero entras en un, en un entrenamiento. Claro, bueno, para ser policía, te vas a una academia, este, depende, como te digo, nosotros tenemos nuestra propia academia. O sea, cuando dices nosotros, ¿qué divisiones o cómo se llama para que la gente sepa? Oh, el, bueno, el Harris County Sheriff's Office es donde estamos, bueno, yo trabajo por ellos, entonces, si quieres ser policía, vas entre a mi, a nuestros entrenamientos. Y comienzas ahí, no sé cuánto tiempo, pero es un seis, siete, ocho meses que vas a entrenar todos los días. Y te pagan para entrenar, es lo más lindo, ¿no? Sí, claro. No tanto, pero te pagan lo suficiente para que sigas. El entrenamiento es, este, no digo que es duro, pero si en verdad tú quieres ser policía y quieres, depende por qué quieres ser policía, se te va a hacer más fácil y se va a ir rapidísimo. Ok. Después del entrenamiento, te van a mandar donde tú quieras ir. Por ejemplo, si vives en un distrito más cerca a tu casa, te mandan por allá. Una vez que llegas ahí, hay este, le decimos a FTOs, que son las personas que entrenan, son policías, pero entrenan a otros policías que apenas entran a nuestro distrito para ser policías, ¿no? Entonces, ellos los entrenan por, vamos a decir, este, seis o como tres meses, un poquito más de tres meses. Y eso, y ahí cada, y cada face que le dan, ¿no? Son tres, en patrulla, tienen que pasar. Y si hay alguna debilidad en esa persona, entonces van a tener que, ¿sabes qué? Necesitas un poquito más de esto. Vamos a tener que mandarte a escribir un poquito mejor. Lo que sea, ¿no? Lo que es de algo debilidad en esa persona, lo van a tratar de entrenar un poquito más para que pueda pasar, para que pueda seguir el proceso de los tres meses y medio. Ok. Y después de ahí, pasas todo, ¿no? Qué lindo. Y te vas a hacer policía tú solo. Te dan un carro y te vas policía. Que yo creo que es lo que más, este, da miedo a una persona que nunca ha sido policía. Imagínate, ¿no? Sí, andar solo. Tú entrenas y entrenas con bastantes personas. Acá está tu carro, anda, 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 anda a patrullar las calles. A que, a parar a la gente, el tránsito. Claro. A los accidentes. Todo. 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 Lo que le toque. Claro. A proteger a la comunidad, a los ciudadanos. Y es la primera vez que estás solo, ¿no? O sea, sí, estás en un radio así, ey, acá ando y te van contigo, pero sí, es la primera vez que te vas a sentir básicamente tú solo. Exacto. Es la primera vez. Imagínate, tú nunca has sido patrullero. Claro. Nunca has sido policía. Y te vas, es un miedo. Claro. ¿Me entiendes? Vas a hacer errores. Sí. No, como te digo, porque qué miedo, ¿no? Tienes pistola, tienes esto, cargas 10, 15 libras, 20 libras más de lo que tú pensas. Y tienes un uniforme y estás ahí representando a Harris County Sheriff's Office y estás ahí para proteger a los ciudadanos. Y dices, ¿cómo lo voy a proteger si yo tengo miedo? Pero yo te digo, si alguien me dice que no tengo miedo, entonces le digo, uh, voy a espartar un poquito más. A ver, cuando te tocó a ti en esa etapa, ¿qué era lo que te daba miedo? ¿Encontrarte algo, ver algo, un miedo hacia ti misma de no poder hacer el trabajo bien? ¿Qué era lo que te daba miedo a ti? Pero yo creo que no, nada de eso. Yo creo que el miedo sería, ok, si algo pasa, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Me han entrenado a hacer esto, pero ¿cómo? Porque no todo es igual. Claro. Te entrenan a hacer esto, pero eso no va a pasar por A y Z, va a pasar tal vez la C primero, después. Me entiende, va a estar así. Y es, yo creo que es más el miedo de todo el entrenamiento que tú tienes de poder hacerlo también. Ese es el miedo, yo creo. Este por mí, ¿no? Porque cuando yo también comencé, le digo, oh, tengo un carro que tiene bastantes cosas. ¿No has visto los carros policías? Me he asomado. Oh, tiene computadoras, tiene luces, tiene acá, que esto y que el otro. Tiene la spotlight. No, bastante eso, aparte de lo que tienes puesto. Claro. Este, tu chaleco de bala, tú, todas las cosas que tienes que usar, tus esposas, no, son dos, yo tengo. Y todas esas cosas, y entonces, imagínate. Wow. Todo eso, y estar allá. Y el nervio. Solito. Exacto. Los nervios, yo creo que es más también. Wow. Pero una vez que ya comienzas, y una vez que estás ahí, comienzas a ayudar, y ves eso, yo creo, eso se te calma todo. Y te hace hacer, ah, esto es lo que voy a hacer. Entonces, comienzas a, yo creo que comienzas a aprender cómo hacer las cosas de tu manera, de todos los entrenamientos y personas que te han enseñado algo, y lo vas a decir, ah, así lo voy a hacer. Aprendí un poquito de Vero, aprendí un poquito de Ernesto, aprendí un poquito de Dani, ahora lo voy a poner en mi modo, como yo lo quiero hacer, para yo poder hacer más el trabajo más asertiva, por dicho. Y después de esa etapa de policía, ¿qué sigue? ¿Hasta dónde puedes escalonar o cómo va? Vina, bueno, hasta capitán, ¿no? A ver. So, vamos, policía. Ok. En la calle, después vas a sargento, tienes que tomar un examen, tienes que ir por una entrevista con otras personas, y después de ahí pasas a sargento, después de ahí tienes que esperar, creo que dos años de ser sargento, y después puedes aplicar, y puedes tomar el examen para ser teniente. Ok, y después de ahí, el mismo proceso va a todos, hasta que llegues capitán, pero más arriba quieres ascender más, es bien competitivo, no, este, porque no hay muchos, pues sargento, yo creo que pueden, este, ascender en dos años con unas cien y picos, más sargentos, cien y picos sargentos. Ok. Cuando estás a teniente, por dos años, vamos a decir, tal vez, 20, 25, capitán, peor, dejamos en los, en digitales de uno, ¿me entiendes? Entonces, ves todo lo que es competitivo para llegar allá, sí, y después, después del capitán, bueno, este, el, el sheriff, ¿no? Bueno, puede ellos decir, bueno, tú eres teniente, pero quiero que tú seas un mayor, mejor dicho, entre las, este, sí, no, entre las cosas administrativas del, 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 de la agencia. Ok. No, nosotros tenemos mayores, tenemos uno para patrulla, uno para la, para la cárcel, uno para esto, tenemos bastantes mayores, y esos son elegidos por el sheriff, y puede ser a cualquier rango. Ah, ok. Si eres sargento, te pueden agarrar a ti. Sí. Pero no si eres policía. No, somos policías, tenemos que ser policías. No, pero. No, me refiero al primer nivel. Si apenas empezaste, no puedes. No, 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 bueno, puede, todo es posible, porque la elección es por el sheriff, entonces, él puede elegir a quien quiera, este, de cualquier rango. No, es como en México. Pero pasa, no creo. No, no pasa. Igualmente suena como en México, no es, ah, yo, es mi tío. ¿Tú eres mi amigo? Vámonos. Te vas el huesito. Sí, 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 sí. Sí, 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 oye, y bien interesante, la verdad, es un proceso, es un proceso bastante grande, bastante importante. A largo. Perdón, Berito, pero cabe resaltar que los oficiales, como Ana, y como otros normales oficiales, tienen que estar educándose constantemente. Ok. En diferentes áreas, ¿entiendes? Entonces, y tienen cada especialidad en que ellos podrían guiar su carrera, ¿entiendes? Puede ser en criminología, o, bueno, ahí en la pregunta para la sargenta, ¿en cuál es el área de la especialidad de ella? Exacto. Es un... Oye, porque de veras... Es súper interesante. Sí, 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 sí me ha tocado luego ver videos, donde llega el pobre, pobre policía, porque la verdad, yo sí, a veces hasta siento feo, y el tipo que pararon resultó, así lo ven todo tirado, era abogado el güey, y entonces, oye, no, es que te detuve, no, es que déjame, te digo, y se avientan, y pobre policía se queda así, ay, mejor ya vete a tu casa. Sí, bueno, mira, yo creo que la única manera que yo podría, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, porque no puedo hablar por otros, pero yo cuando paro a una persona, yo tengo que hacer, primero es la seguridad, la seguridad mía, porque en verdad, nunca sabemos a quién paramos. Puede ser una persona que acaba de matar toda su familia. Es verdad. Entonces, si bajamos nuestras defensas, vamos a perder, ¿me entiendes? Y eso es lo que las personas no entienden, no es porque, si yo paro a ti, este, estoy seria, no sé. Claro. Hola, Berito, ¿me puedes dar? Por favor, la licencia. Si tú quisieras. Ay, voy a ponerme mi mano en la cintura. No, olvídate, es que nunca sabemos a quién paramos. Claro. Lo que me gustaría que todos aprendan, es que nosotros, no es porque somos serias, queremos ser malos, es porque nosotros tenemos que estar en, ¿a quién estamos parando? Yo te juro que lo más digo a todos, a las personas, es que si nosotros te preguntamos por algo, responde. No hay que ser atrevidos, que tengo derechos, entiendo tus derechos, ¿entiendes? Y te voy a proteger tus derechos, porque eso es nuestra labor. Pero que creo que para calmar las aguas, porque ellos, uno, están acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía me ha parado. Nosotros, acá también, porque no sabemos a quién paramos. Si estamos dos arriba, entonces, ¿cómo vamos a bajar? Sí. Uno atrevido, cálmate, cálmate y nunca vamos a bajar. A lo que es en el medio, la que está, hablamos como humanos. Ernesto, ¿por qué? Dime por qué tú vas a estar yendo muy rápido. Y me vas a decir, bueno, es que tengo que ir a la radio, tengo que hacer una entrevista. Oh, ¿qué radio? A ver, explícame. ¿Me entiendes? Ahí va esa conversación. Y le digo, bueno, no, cálmate con la velocidad. Anda tranquilo y hola. Bye, chao. Gracias. Es lo que yo haría. Y yo, yo he visto que sí, digo, porque sí me ha pasado, este, yo afortunadamente sí me porto bien. Entonces, no tengo tickets, creo que el último hace como unos ocho años, yo creo que me dieron un ticket. Entonces, sí me ha tocado ver que sí me han llegado a detener y que cuando regresan del carro vienen hasta con otra actitud de policía. O sea, sí llegan así como dices tú. Vienen así precavidos, viendo nada más a la persona, checando que todo esté bien. Ya cuando ven que tu actitud es muy relajada y todo, sí se ve que se calman. Pero cuando ya vienen, a mí me ha tocado, cuando ya vienen del carro y ya me checaron, ya checaron, ah, este no trae ni ticket. Y dice, ay, trae una lucecita allí. Ay, arregla nomás esa luz. Y vienen súper relax. Sí. Y yo sí le digo a la gente, ¿para qué te pones a pelear con la policía, güey? No sabes ni qué día ha tenido, ¿verdad? A lo mejor tú no has tenido un buen día. Claro. El policía posiblemente tuvo un día peor que tú, güey. Peor, súper. Entonces, mejor llévate la calmada. Pero es verdad, por eso te digo, estamos los dos. Así es. En aquí, yo por mi defensa, porque no sé a quién estoy parando, tal vez será alguien que acaba de matar a toda su familia. Exacto. Tiene pistola, imagínate, porque las emociones van a correr, o está en drogas, o está borracho. Entonces, las personas que tengan drogas y borrachos no van a reaccionar como tú, o como tú, Ernesto, ¿me entiendes? Entonces, si voy, como te digo, ah, bueno, ¿cómo estás? No, entonces, bajo mi defensa sí vamos a perder. Además, creo que es esa parte de entrar en personaje de autoridad. Sí. O sea, no estás como Ana, la amiga, la conocida. No, estás como autoridad. Exacto. Y si tú no te crees esa parte, la persona que tienes enfrente tampoco te va a creer. Exactamente. Y también aquí hay un factor muy importante. A los que la policía los para, evidentemente hay un temor, ¿verdad? Porque hay un nervio. Entonces, todas tus emociones están en alerta. La adrenalina que tienes ahí en el momento. Entonces, evidentemente, como dice Ana, si no estás haciendo nada malo, siempre vas a tener este miedo, ¿verdad? Y como dice Ana, consideramos de que la educación es la base prioridad en todo esto. Ellos, que, bueno, yo vengo de familia de policía, vaya, todo mi padre, mis hermanos, todos. Entonces, ellos siempre están en alerta, como dice ella, ¿verdad? Todo el tiempo tienen que estar en alerta. Pero el ciudadano en el otro lado también lo está, pero de otra forma, ¿verdad? Que hice malo o realmente no hice nada malo y creo que mis derechos deben de ser los primeros. O no traigo aseguranza, o no tengo licencia, o no tengo papeles. Entonces, hay que tener un balance, ¿verdad? Tratar de buscar un balance en que entender la posición de la otra parte, de la autoridad en este caso. Pero sí se siente re feo cuando ves que se te prenden las luces atrás de ti. Ah, pues yo soy policía, me paran a la policía, yo también tengo el mismo miedo. Te entiendo, ¿me entiendes? Te entiendo, por eso digo, ok, estoy así. Yo no hago nada, este, licencia, voy a, tal como tú dijiste, voy a sacar mi billetera de mi cartera, tengo mi pistola acá. Pero mira, Ana, eso no ocurre en nuestras culturas, ¿verdad? En Perú, yo soy peruana también, al igual que Ana. En Perú no ocurre que la policía te pare y tú tengas que poner las manos en el volante, o tienes que decir, puedo agarrar mi cartera, está ya, la puedo mover. Pero es que la cultura peruana no es, ellos no piensan, no son policías como nosotros. Ellos apenas te ven. Ya quieren, ya quieren. Es un dinerito. Sí, es Latinoamérica. Esa es Latinoamérica, ese es el tercer mundo que podemos decir, es nuestros queridos países. Pero es así, acá es muy diferente, no pensamos así, lógico. Este, pero como te digo, este, esto para mí es más educar, ¿no? Y hay algunas personas que sí, mira, yo puedo ver, por ejemplo, cuántas veces te han parado, cuántos papeletos te han dado. Entonces, si tú no aprendes, que no debes de correr, entras y sales de los carros, eso es bien, muy peligroso. Claro. Y ya te lo han dado unas papeletas, entonces no aprendes, ¿me entiendes? Claro. Pero como te digo, a la totalidad es, hay una razón de todo y hay que poder entender, ¿no? De por qué es la razón para nosotros poder estar en el mismo nivel y hablar, ¿no? Y educar. Pero sí, sí pasa lo que nos estás diciendo. Sí, yo sé. De que te ves las luces, yo le digo, ay, ya viste el arbolito de Navidad atrás de ti. Y se siente que se te cae el corazón al suelo y luego empiezas. No tanto así, Ernesto, en verdad. Ay, sí se siente. Y luego dices, traigo seguro, sí, traigo mi licencia, sí, ahí la traigo en el pantalón. ¿Qué hice mal? No doy vuelta aquí. O sea, ya todo lo hice tú, ¿no? Repasas la historia, ¿no? Sí. Oh, wow. Y ya te paran y nomás, este, cosas, porque ibas tan recio, yo, no me fijé. Sí, es cierto, sí, pero sí se siente bien. Oye, Ana, perdóname. Dale, dale, dale. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas ya desde que iniciaste hasta ahorita en tu trayectoria? ¿Cuántos años? Veinticinco años y cinco meses. Wow. Jovencita empezaste. Gracias. Sí. Gracias. Y lo que decía Dani, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, mira, con los veinticinco años y casi medio que yo tengo de policía, lo que más yo creo que hago por mí misma en patrulla, o creo que empeño más mi tiempo, que estamos, pero, 300% seguro que estamos haciendo bien trabajo, es violencia doméstica. Ok. Eso es lo que a mí, digo que me encanta, en una manera de poder, este, porque es bien peligroso, tú sabes que no, bastantes, este, bastantes, este, como se dice, salen en la televisión, bastante. Sí, muchas noticias sobre eso. Que las personas no matan, que le hacen este daño, que llevan a, por ejemplo, ahora vi en la televisión, este, creo que pasó, no sé, no me acuerdo dónde pasó, pero, este, fue un chico joven que, este, apuñaló a una chica, creo, y su, la mamá de la bebé, la bebita tenía un año, este, y después se fue a agarrar a la niña donde estaba el babysitting, ¿no? Y, y ahora los dos están muertos. Eso es violencia doméstica. Entonces, yo creo que las personas que están involucradas en algo así, que en verdad no están educadas de la manera de, de la violencia doméstica, no nos llaman, no ponemos un récord. Algo que dice, ¿sabes qué? Sí, mira, ¿sabes qué? Ernesto me gritó ahora, fuerte, y me amenazó. Ah, vamos a hacer un reporte. Llama a la policía. Le sugiero a todos que llamen a la policía. Ok. Para poner un récord que Ernesto está, sabré Dios qué está pasando con Ernesto, pero ahora me gritó fuerte como nunca en la vida, y me amenazó. Ok. Algo está pasando con Ernesto. Y ya amerita que, que hagas un reporte. Sí. No, 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 no esperes a que sí haya algo peor, ¿no? No, por favor, porque es cuando no, cuando ya es muy tarde alguna vez, ¿entiendes? Entiendo que también, vamos a decir tú, Vero, con Ernesto, si ustedes son una pareja, yo sé que tú no le quieres hacer daño a Ernesto y viceversa. Pero si tú, Vero, ves que Ernesto está progresando en la manera mal, algo está pasando con Ernesto que no te quiere decir, tú lo sientes porque lo conoces, por favor, llámanos. Ok. Porque para poder nosotros saber qué es lo que podemos hacer, qué recursos podemos dar y prevenir más que todo, ¿no? Este, es algo que para mí es muy, muy acá, porque veo muchas cosas. Te toca. Sí, he visto muchas cosas. Se ha hablado mucho últimamente acerca de la salud mental. Se ha estado bastante, este, y a veces, y ahorita que lo estás mencionando eso, ¿tú crees que siempre es la policía la persona más indicada para llegar a una, a tratar de resolver un problema como este caso, o donde hay algún tipo de violencia, o no, digamos que llegue al punto de la violencia, pero en el caso como el que estabas poniendo ahorita, oye, ya estoy notando que mi marido o mi novio se está alterando demasiado, ya llegó, no a los golpes, pero sí a hablarme muy fuerte o a amenazarme. ¿Crees tú que la policía es la indicada para eso, o crees que debería tener otro tipo de recursos que se pudieran dar? Porque sí, se ha hablado de otros departamentos, ya incluyendo profesionales de salud mental dentro de los departamentos de policía, ¿no? Y lo tenemos nosotros en Harris County. Ah, ok. Sí, sí, este, y tenemos, como se dice, advocates, que vienen con unos, este, un policía que trabaja en violencia doméstica. Ok. Entonces vienen, porque imagínate, yo creo que, como te digo, el uniforme es autoridad. Claro. Y algunas veces, por eso yo vine así, ¿no? Para que, yo soy humana, este, y tal, para tener esa persona, este, se llama Smart Unit, con Harris County, para tener esa persona que no está uniformada, vamos a hablar. Estos son los recursos que te puedo dar. No, pero no hay que esperar al último, hay que, ya, ¿sabes qué? Porque tal vez va a haber uno de los policías que llega y le dice, ay, Ernesto, ¿qué está pasando? No, ¿sabes por qué? Que me están pasando que mi trabajo, me está fastidiando que sigue el otro. Ok, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes tú hacer? Puedes hablar con tu supervisor, ¿qué es lo que te fastidia? Podemos orientarte y darte unos recursos, tal vez, mentalmente, tu salud. Porque todos nosotros desde COVID tenemos eso, en verdad. Yo digo, gracias a Dios, que nosotros como policía hemos trabajado hasta con COVID, con cualquier cosa, huracán, este, trabajamos en todo. Y gracias a Dios por nosotros tener eso estabilizados. Pero alguna vez, sí, lo necesitamos porque somos humanos. Claro. Pero yo creo que eso veo más, más que nada acá, más que nada. Guau. Sí. Y entonces, sí es muy importante para la policía de Houston, cualquier reporte de incidencia en cuanto a violencia doméstica, no es como que, ah, como no te hizo nada, como no hay heridas, como no hay muestras de que algo pasó, lo olvidamos y se va rezagado. Sí, es importante, sí le dan el seguimiento que de verdad debe. Claro, tienes que hacerlo porque te vamos a dar los recursos. Mira, cuando nosotros vamos, por ejemplo, te he dicho que tú y él han renegado por cualquier cosa. A ver, nunca te ha tocado, pero tú reconoces que él no está bien, algo está pasando. Entonces, tú llamas a la policía, vamos a hacer un reporte porque eso es nuestra póliza. Tenemos que hacer un reporte y te damos un folleto, por decir, un folleto así chiquito que te da bastantes números, te explica cómo va eso de la violencia doméstica y eso es lo que nosotros te damos a ti. Y si tú dices, ¿sabes qué, sargento? No me puedo quedar ahora en la noche con Ernesto porque vamos a renegar más, pero no tengo dónde irme. Ah, entonces vamos a llamar, por ejemplo, nosotros usamos unos Katie Ministries, mira, ¿sabes qué? Tengo a ver o que no sabe dónde irse, pero quiere calmar las aguas con su novio para que no suba más de lo que es un argumento. Algunas veces ellos nos ayudan en pagar un hotel. Y también he visto a las personas con quien yo trabajo, los policías, que los pagan por esas personas. Y esas son las cosas que nunca salen en el aire. Mira, desconocemos mucha información, o sea, no sé por qué hay tanta desinformación todavía y tampoco sé si es solamente en el sector de la población hispana como nosotros, o sea, en todo el país. Yo no sé, pero o sea, yo ni siquiera me imaginaba que fuera tan importante una llamada telefónica para reportar cierto tipo de violencia doméstica y que lo que estás diciendo, que si de plano ya sientes que no vas a poder estar con esa persona, mejor alejarte y que la gente y que ellos, la policía te va a ayudar a encontrar un lugar donde pasar la noche. Hasta que ellos mismos lo pagan para que tú estés segura que son cosas que no salen en el aire, que nosotros sí somos buenas personas. Pero, ¿por qué crees que no sale? ¿Por qué crees que no hay más, que no se da a conocer más toda esa información? No sé, mira, hay bastantes organizaciones que hacen prevenciones domésticas, pero yo creo que nomás no es poner en el aire o poner en la social media todas esas cosas. Hay que salir y hablar, hay que hacer forums, ¿me entiendes? Hay que hacer un evento, este cual yo y este Dani y otra persona vamos a estar a comenzar a hacer esas cosas, prevenir violencia doméstica y otras cosas. De empoderar más a las mujeres también. Muchas cosas que tenemos en el futuro en hacer juntas porque me encanta ayudar a las personas. Pero también es una parte muy importante en la cual la comunidad ve a la policía simplemente por un crimen, ¿verdad? El concepto que la comunidad tiene de la policía es, la policía viene a cuidarme solamente de un ataque, de un criminal o de algo que ocurre. Sí, ya de algo más grande. Exacto, pero por estas cosas pequeñas o a lo mejor que pueden ser pequeñas en este momento y se pueden convertir en algo más grave, más adelante no las utilizamos. Y no nos damos el tiempo de conocer más lo que es el departamento. Entonces, aquí sí yo voy a ser una big supporter del departamento, de la policía, del alguacil en especial en este caso, porque ellos tienen, por ejemplo, una academia del ciudadano, ¿verdad? Sí. Donde pueden ir a aprender todas las características de cada departamento, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de participar en la academia y yo tampoco sabía que, por ejemplo, ellos, como dice Ana, en el estrés que están todo el tiempo, necesitan apoyo de salud mental. Entonces, el departamento les ofrece a ellos la posibilidad de decir, hey, si estás subido de peso, si tienes diabetes, si tienes presión arterial alta, si estás un poquito triste, ¿verdad? Porque, pues, evidentemente, el impacto que ellos reciben a diario con muertes o con situaciones de mucha miseria humana los afecta, ¿verdad? Entonces, el departamento creó esta especial unidad para ofrecerles a ellos un apoyo de salud mental. Y en verdad lo usamos porque últimamente, que dos semanas atrás, falleció un niño de ocho años. Yo estuve en esa escena, tal como otros dos policías, ¿no? Este, porque necesitamos, este, ¿cómo se dice? Dándole CPR al niño. Este, era duro. Pero yo que sé que tenemos eso, somos de la salud mental, nosotros sí lo necesitamos. ¿Sabes qué? Tenemos un teniente, ¿verdad? Que él hace todo esto y nos conectamos con el doctor también, que es este psicólogo, psiquiatra. Y todos nos conectamos. Digo, ¿sabes qué? Supuestamente ahora tenemos un debriefing de lo que pasó hace dos semanas. Pero, anyways, hablamos con él y yo hablo con él. Digo, ¿sabes qué? Este, necesito que hablen con este policía porque él estaba haciendo las compresiones. Este también, este, ¿y cómo estás tú? ¿Yo me olvido? No, pues me olvido. Ah, yo estoy viendo, te preocupes, ya estamos bien. Ok, pero cualquier cosa me llamas. Bacán, lo llamo cuando lo necesito. Pero más por, yo estaba más por los chicos porque es duro, un niño de ocho años, imagínate. Entonces, y esas son las cosas que, como te digo, es atrás de las cortinas que nadie sabe. Nadie los ve, nadie lo sabe. Y claro que te afecta, ¿cómo no te va a afectar? Sí, tengo aquí una pregunta. Dice, eso de ayudar a la gente a encontrar un lugar donde dormir en esos casos, ¿aplica a personas sin papeles? Mira, nosotros no somos de inmigración. Estamos acá para todas las personas, ¿ok? Si, yo he conocido a muchas personas que no tienen papeles, yo creo que ese es el miedo. Ese es el miedo. Y ¿sabe lo que digo? Así es. No me importa. Porque yo no trabajo por inmigración. Mi trabajo es de proteger, mi trabajo es de darle lo que pueda dar los recursos y de ayudar. Y protegerlos, porque si es alguien con violencia doméstica, ¿tú crees que voy a dejarla a la persona ahí porque no tiene papeles? Exacto. Y el próximo día voy a verlos en las noticias. Amaneció. Que le pegó y ya la tienen en el hospital. No puedo vivir con eso. No me importa. Personalmente no me importa. A nadie de nosotros nos importa. O sea, no debería importarle a ninguno de ellos. No, no debería de importar, en verdad. Ok. Oye, vamos a tener que ir a un corte. Perdón, Berito. Ya te vi que te fuiste. Ya nos quedamos. Sí, vamos a un corte comercial y regresamos rápidamente. Porque yo también te tengo una pregunta acerca de las armas. Oh. Bueno, así que ahorita, ¿qué vayas agarrando? Bueno, así que ahorita vamos. Ya regresamos. Estás en el sillón con Berlalo. Ya regresamos. Gracias. No te muevas. Sí. Wow, esa estaba larga, ¿no? Pero, miras, ojalá que tienes preguntas acerca de lo que estábamos hablando. Es perfecto. Gracias. 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 Te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora. 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Polisher Outlet. Solo hay una. Coming soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international and local artists. There will also be crabs and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com, forward slash Houston Latin Fest, the Houston Latin Fest. ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Detente, ese perro no quiere que lo acaricien. Tan solo un pequeño aviso antes de que algo malo pase. No envíes ese mensaje de texto. Oh, oh. Bueno, la vida no siempre te deja saberlo todo, pero la prediabetes, sí. Con un diagnóstico a tiempo y hábitos saludables, puedes revertir la prediabetes y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Para conocer tu riesgo, toma la prueba de un minuto hoy en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Art Council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes. Ya estamos de regreso, Berito, aquí en el sillón. Y es que hay muchas cosas que preguntarte. Aprovechando que ya la tenemos aquí con nosotros. Exacto. Porque ya ves que ha habido, bueno, escuchamos lo que pasó en Ubalde. Pero, espérame, déjame decirle porque hay gente que se empieza a conectar en este momento y no sabe con quién estamos hablando. Ah, sí, por favor. Están ustedes escuchando El Sillón con Vero y Lalo a través de Estéreo Futura. Y en esta mañana tenemos de invitadas a Ana Ortiz, quien es sargento de patrulla aquí en Houston, y a Dani Trigoso. Así que les agradecemos mucho por conectarse, por compartir. Recuerden darle like, darle follow para que cada semana tengan la notificación en cuanto estemos en vivo y nos puedan escuchar. Además que si se pierden el programa el día de hoy, díganle a sus compañeros o si no lo terminaron de escuchar completo, lo pueden buscar ya el día de mañana o hoy en la tarde en Spotify. Solamente busquen El Sillón con Vero y Lalo y ahí va a aparecer la lista de los programas que hemos tenido. Y ustedes pueden escucharlos de nuevo. Y si alguna información se les fue, que hay información importante que nos está dando aquí nuestra invitada Ana, pues ahí lo pueden volver a tomar nota y estar mejor informados. Y les quiero anunciar también que el día de hoy no habrá la rocola con Lalo debido a que tiene que descansar de su cirugía del ojo. Yo pensé que no iba a haber clases. Hasta sentí bonito y luego dije, espérate, yo ya no voy a la escuela. Y dije, ay, qué bueno, no va a haber clases. Pero yo no voy ni a la escuela. Sí, oye, la verdad que qué rica la plática. Sí, pero si te dije antes de irnos a comerciales, dije, vamos a hablar de armas. Y te digo, lo veo por los dos lados, ¿no? Yo no soy fan de las armas. Hay gente que es muy fanática. Yo no soy fan, pero yo crecí con ellas. Mi papá era marino en México. Entonces yo todo el tiempo tuve acceso a las armas. Había, si no era mi papá el que estaba limpiando las escopetas, era mi abuelito el que me... Yo a los ocho años ya reformaba cartuchos de escopeta de 12. A mí me enseñaron. O sea, y siempre te dijeron, esos no son juguetes y te veían y los veía yo. Entonces para mí era normal tener armas en la casa, ¿no? Pero yo no soy fan. Yo no tengo armas en mi casa. Este, mi papá seguía teniendo sus armas en la casa. Yo no critico a quien le guste tener armas en la casa. Nada más que yo sea. Hay ciertas armas que digo yo, ¿para qué quieres eso? ¿No? O sea, hay armas que digo, a mí me gusta la cacería. Yo feliz de la vida si yo tengo una calibre 12 y puedo ir con una... Y ni siquiera retrocarga 4 de esas de 2 tiros. Yo feliz de la vida. Con eso sí me voy de cacería. Pero ¿para qué quieres una AK-45? No sé qué tantas madres. Yo ni me acuerdo. ¿Para qué quieres eso? Eso no sirve para andar de cacería. Esa la debería traer el ejército y la policía y ya. ¿Para qué la quieres tú? ¿Para protegerte? Con una pistola tienes. No necesitas más. Y no la tienes que traer contigo todo el día en la calle. A ustedes se les pone más difícil el trabajo con eso. Ahora ya todo el mundo puede cargar arma aunque no tenga licencia para cargar arma. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. En verdad. ¿Se les pone más trabajo el trabajo? Claro, porque uno nunca sabe porque ellos tienen el derecho de tener armas así a lo libre. Como policía viene con su arma a lo libre y es, oye, esta persona quién será, ¿entiendes? Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil para nosotros porque, como te digo, ya estamos nosotros viendo quién no va a hacer daño a nosotros. Imagínate viendo a personas cargando y te pones el doble, ¿no? Para nosotros. ¿Te ha tocado enfrentarte a una persona así que venga con armamento en un carro que de pronto te haya amenazado con un arma? Mira, sí, me ha tocado personas que han tenido armas. Pero yo en verdad creo que es como hablas a las personas. Yo tengo que, mira, tengo una persona que tiene un arma. ¿Cómo te puedo explicar que nosotros, yo, tal vez por los años que yo tengo de policía, la experiencia me da algo que dice, no está bien aquí. Y entonces más hablando le digo, ah, tiene algo. Luego ya vamos a hablar, ¿me entiendes? Y he podido yo, gracias a Dios, de poder hablar con estas personas, este, ponerlos a un lado y poder ver que tenían una arma. Entonces, y poder hablar de esas cosas con esas personas. Le digo, la cosa no es de mentir. La cosa es no de decir, ah, tienes, tienes algo que yo debería saber adentro de tu carro. Pero no, 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 no creo, ¿me entiendes? Sí, la verdad, para nosotros es estar en el mismo nivel. Como te digo, este, tienen el derecho ahora de tener sus armas y todo eso. Pero es, yo creo, como te digo, es, me ha tocado de eso, de, este, gracias a Dios y, como si se tocamos madera, que, que me han puesto la pistola a mí, no. Bueno, este. Le iba a decir, esas cosas de aquí a madera no tiene. Ay, perdón, me he preguntado de madera. Sí, perdón, dije, digo, voy a aprovechar, le voy a decir esas cosas de aquí a madera no es. Así, así nomás. Tocó la cabeza, mejor. Oye, sí, este, pero es que, es que, sí, yo digo, para qué hacerle la vida más complicada. Ahora, ¿hay algún procedimiento en el cual, yo no tengo ninguna bronca y digo, este, a lo mejor le voy a llevar una arma nueva a mi papá para que la vea porque él conoce de armas. Ok. Compro una pistola en una tienda, me espero el tiempo regular, todo lo que sea. Ahora me toca traer esa arma en el carro. Claro. ¿Cuál es el procedimiento más seguro y que no me va a meter en problemas? Digo, porque no, a lo mejor no te vas a meter en problemas, pero yo no quiero hacer sentir al policía nervioso y no voy a traer la pistola ahí en el dashboard para que la vea todo el mundo. Entonces, ¿cómo le hago para que el policía? O hay un asiento. Sí, exacto, ahí cargado y todo. Acaba de comprar la casa al recibo. Mira, para estar en ese mismo nivel de tener esa, este, como se dice, tranquilidad entre policía y tú, ponlo en el trunk, ¿no? ¿Cómo se dice el trunk? Maletera. En la maletera de tu carro. Mira, este, y si te preguntan, tengo, tienes algo que yo debería saber. Sí, ¿sabes qué policía? Acabé de comprar una arma. Lo estoy comprando a mi papá. Acá está el recibo, pero lo puse en la maletera para que no haya ninguna, para que todos estemos en el mismo nivel, ¿me entiendes? Claro, claro. Y no asuste a nadie, ¿no? Es de ser real, es de poder hablar como humanos. Como te digo, hay personas que no quieren decir las cosas. Claro. Y eso para mí, como policía, me hace decir, ¿por qué me miente? ¿Por qué está agresiva conmigo? ¿Y por qué está agresivo conmigo? ¿Qué es lo que están? A mí me pone más en defensiva. Acuérdate que nosotros tenemos otro nivel, tal vez otro nivel de pensamiento, porque estamos siempre en ver con quién, no sabemos con quién vamos a parar. Siempre pensando en lo malo, ¿verdad? No, 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 no es pensando en malo, es más de tu seguridad y la seguridad de las personas. Si te ven, Ernesto, tú estás ahí, vamos a decir que una tienda llama, dice, este carro azul, para todos los días, a las dos de la tarde, parado ahí. Es sospechoso. Sospechoso. Claro. Sí, claro. Ay, no queremos hablar contigo, que somos malos. Es porque ellos tienen que saber que nosotros estamos en una manera de decir, ¿quién es esta persona? ¿Qué ha hecho? Y puedo ayudarlo o ha hecho algo malo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tantas cosas que nos ocurren en el pensamiento y nosotros tenemos que hacer decisiones así. Sí, claro. ¿Me entiendes? Cualquier persona te puede decir, tú cuando haces una decisión, lo piensas. Sí, exacto. Nosotros así tenemos que pensarlo para reaccionar, ¿me entiendes? De lo que está pasando enfrente de nosotros. Claro. Exacto. En qué casos tú, o bueno, la policía, cuando detienen a alguien por cierta razón, ¿en qué casos amerita que lo arresten? O sea, que si se pone agresivo, ¿cuáles serían las causas por las cuales, si tú detienes a alguien, nada más porque a lo mejor se pasó un alto, porque a lo mejor tiene la luz fundida, pero hay algo más que puede ser eso, algo más que amerite que lo arresten. Claro, si han hecho un delito. Puede ser drogas, puede ser que no tienes licencia, tu licencia está suspendida y ya sigues manejando sabiendo que tu licencia está vencida y entonces ya viene en cosas criminales. ¿Me entiendes? Hay un proceso obvio, tantas cosas que puede ser, pero tiene que ser por un delito criminal que está en las leyes. No es porque, voy a arrestar a Vero porque. No me cayó bien. No me cayó bien o me está agrediendo mucho la mujer. No, tiene que ser un delito criminal. Claro. Nada más, porque como te digo, creo que yo porque tengo tantos años en la policía, me gritan, me llamas todo el nombre de les, ok, ya terminaste. Entonces, porque tanto se escucha, porque son, hay algunas personas que son muy agresivas con nosotros. Claro. Se portan bastante, bastante. Hay personas que, yo me acuerdo una que paría de un carro, era como un convertible todavía, pero todavía podía ver a las dos personas. Y entonces yo, este, algo de las placas, tú sabes que las placas ahora, la cosa que está pasando es que las placas de papel, ok, no compren placas de papel, por favor. Son placas. Exacto. Y nosotros como policía sabemos cómo van todos los números, hasta las letras, sí. Sí, entonces si vemos que unas placas así de papel, una de las letras están mal, entonces ya sabemos que. Algo está chueco. Ajá, entonces paro este carro, ya recibo el chico, bla, 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 que esto, ok, yo lo dejé, un ratito le digo, un ratito, porque es agresivo conmigo, yo estoy haciendo mi trabajo, te voy a explicar por qué te paré, bla, 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 y por qué. Ok, un ratito, yo te estoy hablando así, yo creo que es un poquito más así, no sé si te digo atrevida en hablar así, hay que ponernos humanos, por favor, digo, no te estoy hablando mal, te estoy dando un respeto, y tal, igual. Para mí. Tiene que ser igual, aunque no me quiera, no quiera la policía, la cosa es, no te estoy hablando mal, déjame explicarte por qué. Qué este y qué el otro, ok, entonces ahora qué este y qué el otro, entonces ok, mira, sabes que estas placas no van con este carro, voy a sacarlas, quiero que te vayas a dejar este carro tan lindo que es, porque era un clásico, un carro clásico, y llévalo donde lo tienes que llevar y agarrar las placas bien. Claro. Y ya se acabó la bronca. Pero es que hay mucha gente que está haciendo eso, hay mucha gente que está haciendo eso, que está vendiendo ese tipo de placas. Sí. ¿Cómo saber si es verdad o si no es verdad? Bueno, pero es que no se vende en el mercado, ¿me entiendes? Esa carga de Facebook. Esa carga no se vende en línea. Mira, y entiendo, es más la educación, la única manera que tú vas a agarrar esas placas de papel, uno, por Harris County, ¿no?, que van en la Harris Office, donde agarras tus placas, ok, porque yo acabo de agarrar una para mía, para mi otro carro. Entonces, y la otra manera es por el lugar que tú compras el carro, ok, claro, y ellos te dan más de 30 días, entonces, pero hay unas cosas que tienes que hacer y no te pueden dar más placas, por ejemplo, te digo personalmente, yo agarré unas placas, se vencen el próximo mes, de ahí ya no puedo agarrar más, ok, pero lo agarré del condado, ¿me entiendes? Entonces, entonces, las personas que están comprando placas en línea, no lo hagan, porque lo que va a pasar es esto, te van a quitar las placas, te van a, este, la grúa se va a llevar tu carro, y es peor que no tienes licencia, te van a ganar unas papeletas de todo, eso, por favor, quieres tu carro, haz las cosas bien, es lo único, te cueste un poquito más, pero prefiero que me cueste un poquito más, porque la grúa la lleva, te va a costar más de 300 dólares, ¿me entiendes? Y si no tienes título, vas a, vas a tener un largo tiempo de sacar ese carro, te va a costar mucho más. Aparte de lo que te cobran por tenerlo ahí guardado, ¿no? Exacto, por eso, y peor que no tengas el título. Todo cuesta, todo cuesta. Exacto. Mira, nos están viendo desde Perú, Allende Bleda, un saludo. Sí. También ya está conectado aquí el Regio Chido, Verónica Ceniceros, muchas gracias, muchas gracias por seguir conectado. Si tienen alguna pregunta para Ana, recuerden que ella es sargento, díganle qué quieren, ¿por qué le tienen miedo a los policías? A ver, cuéntenos. ¿Por qué le tenemos miedo a los policías? Vamos a hablar, por favor. Sí, 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 pregunten, tienen alguna duda. Muy bien, Ana, ¿qué ha sido lo más, la experiencia más difícil o más pesada que te ha tocado? ¿En qué caso te ha tocado estar? Algo que digas, híjole, esto sí me tocó, esto sí me afectó, esto sí fue muy fuerte para mí. Sabes que no tengo un caso en particular. Todo de la policía me ha afectado de una manera u otra. Es como yo misma aprendo a cómo me va a afectar. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? ¿O qué puedo hacer para ayudar? ¿O qué puedo hacer para educar? ¿Me entiendes? Ser policía, como yo siempre digo, cualquier persona puede ser policía. Pero, ¿por qué quieres ser policía? ¿Quieres para sentarte en un carrito y tener el uniforme? ¿Comer coffee and donuts? Y comer tuna. Es que es un clásico de la película. No es cierto, ¿verdad? No, es verdad. Y te aseguro que yo no sé siquiera te como donuts. En serio. No, verdad, eso no es cierto. Verdad, no como, no como. Imagínate. Pero, este, no, ¿por qué quieres ser policía? Y para mí, después de 25 años y medio, me encanta. Me encanta ser policía. Porque tiene un efecto a las personas para educar. Los que quieren escuchar. Porque hay algunas personas que en verdad no te van a escuchar. Claro. Y no importa lo que tú hagas. Ser bonita, ser buena. Hablar bonito. No te van a escuchar. Y no es culpa también de ellos. Pero es culpa de, algunas veces de su crianza, ¿no? Este, pero es poder de tratar de llegar a la mente de ellos. Y poder explicar un poquito más. Poder entenderlos también a ellos. Porque eso es lo más importante. Exacto. De hablar. Wow. Es importante. Yo te quería hacer una pregunta. Acerca, sí, este, bueno, lo que, lo que pasó en Ubalde. ¿Cómo lo, cómo lo, lo vieron ustedes? Tú, como parte de la, de la policía. ¿Cómo lo viste ustedes? ¿Cómo, cómo, cómo ven que se pudiera evitar? Y qué cosas en la reacción se pudieron mejorar y que, que no pasar acá, ¿no? Si yo tengo un niño chiquito en la escuela, a mí me afectó mucho. O sea, no por el hecho de que estuviera aquí cerca, sino por lo que pasó. No, eh, porque Lolo me puse en los zapatos de esos papás y dije, ¿qué pasa si llegara a pasar algo así en la escuela de, de mi niño, no? Pues uno se vuelve loco. Uno se quiere meter allá. No sabes qué procedimientos tenga la policía. No sabes, no, no entiendes. En ese momento no lo vas a entender, ¿no? Porque llevan un entrenamiento, porque todas las cosas que iban a pasar. Pero, ¿qué vieron ustedes? Bien, ¿qué hicieron ustedes mal? ¿Qué es lo que ustedes piensan de eso? Yo no opino. ¿Y por qué te voy a decir que no opino? Porque tal como que si algo acá pase y yo estoy involucrada en eso, tú como policía, ¿cómo vas a opinar si tú no sabes lo que yo vi, lo que yo sentí? Es verdad. Que es lo que yo supe en ese momento. Entonces, yo no soy nadie para opinar de lo que pasó allá. Pena grandísima, ¿no? Pero no voy a opinar en eso, porque yo creo que es algo. Yo ni siquiera opino en las cosas que pasan en todo el mundo. Sí, claro. Porque, como te digo, es muy diferente cuando tú estás ahí, en esa escena, en esas emociones. ¿Cómo voy a decir que hubieras hecho esto? No, pues yo no sé cómo te sentiste. ¿Qué es lo que vistas en tus ojos? Mis ojos no son, no voy a verlo. Tú no vas a ver lo mismo que yo veo. Aunque sea en el mismo lugar. Tú no vas a interpretar lo mismo que yo veo. Y eso es a base de experiencia, de años, y también de educación. Y cuánto lees, o lo que sea, para educarte, ¿no? Es bastante de eso. Entonces, por eso no opino. Discúlpame. No, no, no. Es que eso es lo que quería yo escuchar. Porque pasa, y vamos otra vez, cuando un policía hace algo mal, o no digamos mal, cuando algo pasa y está envuelto un policía, se oye mucho en las noticias y se oye de más. Y entonces, eso. Y yo desde muy chico, y lo escuchaba yo mucho de mis papás, el hubiera no existe y no sirve de nada, ¿no? Pero sí quería escuchar yo de parte de un policía decir, ok, yo no estuve ahí, yo no sé qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y escuchas historias de todos lados, pero no puedes opinar. Claro. Y yo creo que algunas veces yo digo, las personas que no estuvieron ahí o no tienen ninguna conexión con lo que pasó en ese lugar opinan, pero no saben, en verdad, lo que los padres sienten, lo que los niños sintieron, lo que los policías, yo no voy a opinar porque no tengo que opinar. Como te digo, hay que poder entender en los zapatos de los otros. Y yo no me voy a poner en los zapatos de nadie, solamente los míos. Claro. Porque así yo voy a estar, me hago un check, mejor dicho, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo aprendo. En Harris County, en el Aguacil de Harris County, el condado de Harris, donde yo trabajo, nosotros nos entrenamos, íbamos a las escuelas, hemos estado en eso. Creo que al principio de este año que nos fuimos a una escuela y hacen escenarios de, por ejemplo, que en un cuarto, y eso estamos hablando en la escuela, que es lo que vamos a basar, ¿no? Y hay bastantes personas, hacen todo eso que uno ha herido, ¿y qué vas a hacer? Vas a ayudarlos, ¿me entiendes? Hay todos esos escenarios. Sí, simulacros, ¿verdad? Exacto, gracias a la palabra, sí. Simulacros, sí, exactamente lo que hacemos. Y es como, es casi real, te juro, porque cuando, hasta mi corazón, que, wow, bastante, tanto pasa porque tienes que estar, es algo bien rápido. ¿Qué vas a hacer? Tienes ahí personas heridas, pero la persona que está disparando, usted va a ir en ese lado, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Para dónde te haces. Pero es casi real, pero por dentro, mentalmente, para mí es lo mejor que podemos hacer. Es hacer entrenamientos así, simulacros como esos, para que nos pongan en ese estresante tiempo, o este, sí, ¿no? En ese momento. Como tan estresante para poder, ¿qué vas a hacer? Pero no vamos a ser perfectos. Claro. Vamos a hacer errores. Como dijiste al principio, una cosa es el entrenamiento, lo que estoy viendo que es A, B, C, y la otra es vivirlo en el momento y decir, uy, si era el A o era el Z. Claro. Claro, es ese dilema, de pronto, ¿cómo vas a actuar en el momento? Claro, claro. Y yo te lo digo que también cuando yo estoy, cuando tengo la oportunidad de salir a patrullar las calles, y yo paro a carros, y yo también digo, ok, hubiera hecho esto un poquito diferente. Me critico algunas veces yo misma, porque hay que hacer un self-check, porque así yo creo que voy a estar, para el 100% de poder hacer buenas decisiones, este, para, como te digo, para mí misma y para también para los ciudadanos, ¿me entiendes? Sí. ¿En qué consta tu uniforme? Porque me estabas comentando, estabas comentando que pesa, que pesa más de 15 libras, y digo, ay, pues, ¿qué cargan? Creo que la próxima vez me voy a ponerme un uniforme, vas a ver, que eso me miro diferente. Sí. Pantalones, botines, no estos, pero unos botines que en verdad depende, si quieres tilt o no quieres, son botines. Pero los pantalones, he visto que son un poco estrechos, no son flojos. Más, este, como, este, cargos, que tienes bolsillos acá. Ah, ok. Son más suaves, más para que te puedas mover. Mover, ajá. Y después de ahí, bueno, este, depende cuántas camisetas pones abajo de tu otro uniforme, pero, este, este, tienes una, este, tu camisa, ¿no? Que depende, larga o corta, y después de ahí te pones el chaleco. Bueno, yo lo uso así. Me pongo mi chaleco por afuera, no por dentro. Algunos que se ponen por dentro, yo no, yo lo uso por afuera. Entonces, tienes eso. Yo creo que mi chaleco pesa, ¿no? ¿No? ¿Una 10 libras? 10 libras. Creo. Solo el chaleco. Sí, aparte de la, de la correa, porque ahora tengo la correa, ¿no? Y te acuerdas que te sientas. Sí. Tengo chaleco. Y estás, así. Cuando comes, tengo que comer así. Me da risa. Por eso hago mi comida algunas veces y como en mi oficina. Este, pero sí, este, el, la pistola, bueno, la correa tiene la pistola. Tienen tus esposas. Tienes, este, el tourniquet, ¿no? ¿Cómo se dice? Ha sido un tourniquete para el... Un tourniquete que yo uso, que yo... ¿Qué es eso? ¿Cómo? No entendí. El tourniquete es como cuando tiene alguien una herida, ¿no? Claro. Si tú estás sangrando, nosotros tenemos ahí para primer auxilio. Ok. Tengo, este, puede ser tu, ¿tu qué? La radio. La radio, ajá. Sí. Bueno, sí, la radio. Tu, tu flashlight. Y tus magazines, ¿no? Tus magazines. Sí. Los cargadores de las... Claro. De la pistola. Y puedo tener dos o tres cartuchos para tu pistola. Ajá. Y tu pistola. Y después acá tienes que tener tu taser. Estamos hablando de 15 total, 15, 20 libras de todo. Wow. Y ahora, es difícil, digamos, si de pronto hay una carrera de alguien, alguien se quiere escapar. Es que tan difícil es correr con 15, 20 libras extra. Imagínate. Imagínate. Exacto. Wow. Por eso que hay que estar bien en forma. Hay que estar bien en shape. Ajá. Y hay unos que parecen galgos en los hijos. Bueno, salen corriendo. Que qué bruto, ¿verdad? Sí. Entonces van a que corran muy rápido. Yo te iba a preguntar, este, ya que acaba de pasar Halloween, que de qué te vestías tú de Halloween, pero no de policía. Mira, yo un día, el año pasado, creo que me vestí como policía. Ajá. Ni te reconocía. Claro, exactamente. Ah, de la misma. No, entre amistades, sí, es que, porque, sí, me vestí como policía. ¿En serio? Sí. ¿Con todo? Disculpa, hace dos años atrás. El año pasado, no sé qué me puse, pero este año, creo que estaba en un vestuario de los 70s. Ah, ok. Sí, sí, sí. Trato, eso con mis amistades, ¿ah? Ok. No por trabajo, imagínate. Ah, Dios mío. Oye, Ana, como mujer, qué tan difícil ha sido escalar en esta carrera de policía, ¿qué desafíos has tenido en todo este proceso? De escalar, no, yo creo que eso es general, todos tenemos que tomar el examen, tienes que hacer un buen grado y tienes que hacer una entrevista oral con todas otras personas. Yo no sé qué te puedo decir si hay eso, en eso, pero yo no, porque yo no sé, pero es, si una mujer sargento en patrulla, es este, ¿con cuántas personas a tu cargo? Es un challenge. ¿Cuántas personas a tu cargo? Bueno, todos nosotros tenemos una squad, pero en total somos cuatro, cinco, seis sargentos algunas veces trabajando la misma vez y tenemos como 30, 40 personas trabajando en un chef, ¿no? y bueno, nosotros siempre estamos a cualquiera que necesita nuestras ayudas como, como sargento. Y te puedo decir que es, es challenging si es, ¿no? porque yo creo que de todas maneras nos siguen viendo como una mujer, me puedo usar el mismo uniforme que él usa, el mismo chaleco, todo es universal, ¿no? Tengo pistola como tú, pero yo creo que a los últimos nos van a mirar como una mujer. Y no es por nada, pero solamente porque una mujer para ti sería tu esposa, tu novia o tu hermana, tu mamá, a esas personas o imágenes en tu, en tu familia, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves una persona así? No. ¿Una persona de autoridad? No. ¿Una persona que te va a decir lo que tienes que hacer? No. Mi esposa. Pero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Con cariño, me imagino, ¿no? Con cariño, todo eso. Eso es muy diferente a lo que es tu otro, lo que yo. Por ejemplo, si yo, como un hombre, y si tú no tienes una buena relación, este es mi pensamiento, mi experiencia, tal vez, igual. Si tú no tienes una buena relación con tu esposa, ni con tu madre, ni con tu hermana, pero tú trabajas por mí, yo soy sargento. Ernesto, quiero que tú vayas allá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Pero te estoy diciendo, hazlo, por favor. ¿Pero por qué? Que si no, si es de vero. ¿Cómo tú me vas a ver a mí si tú no te llevas bien con las mujeres de tu vida? Sí, ¿no? Igual. Exacto. A seguir peleando. Es duro. Es duro. Porque yo creo que, mira, yo lo digo en general, este mundo es de hombres, ¿entiendes? Casi la mayoría de las cosas, de las posiciones de hombres, las mujeres apenas estamos saliendo a agarrar posiciones así, como le digo, yo siempre digo las mujeres poderosas, las mujeres que pueden avanzar, las mujeres que pueden pararse y decir, Ernesto, no me hales así, por favor. Ernesto, no me trates así. Yo llamo a esas mujeres poderosas, porque tienes, pero hay que, hay que saber una manera de cómo hablar también. ¿Por qué no me decís, Ernesto, ¿qué tal? ¿Me entiendes? No vamos a llegar a ningún lugar, Ernesto, porque me vas a ver cómo, si yo te grito. Pues sí, ya no hay ni decir palabras, ¿no? Pues estamos en radio. ¿Me entiendes? Entonces, si puedo decir, Ernesto, ¿sabes qué? No quiero que me hales así. Yo no soy tú esto, yo no soy tú esto, no me hables así. Claro. Yo creo que llegamos a un, a un, a un diferente diálogo con las personas que en gritar y decirle su vida, como se dice. Es, es difícil, pero, eh, para mí, este, que todas las mujeres salgan y hablen y cuenten y para poder hacer algo, eh, ¿me entiendes? Porque yo creo que no es tanto que, ¿cómo te puedo decir? Por mí, por mujer, yo no quiero que me den nada. ¿Por qué? Ah, ¿eres mujer? ¿Eres latina? Ah, ¿tienes educación? ¿Sabes qué? Te voy a poner acá porque necesito una chica latina, o sea, lo que sea, mujer. No quiero eso. Yo personalmente no lo quiero, pero quiero que me mires como, mira, Vero, vamos a quitarle lo, lo que es mujer. Vero es igual que Ernesto. Vero hace, ella lo mismo, pero lo hace diferente porque somos mujeres. Claro. Así es. Nosotros tenemos, yo siempre digo, empresas, ¿no? Como mujeres. ¿Por qué? Porque damos otro gusto. Sí. Y ese gusto no va a ser igual que ti, que el tuyo, pero es otro gusto que va a poder a trabajar las cosas bien. Claro. Para esa manera. No es que tu manera Ernesto es diferente, solamente que eso, ese gusto tenía que ver en ese momento. Funciona mejor. Funcionó bien. Y eso lo que, como te digo, este, yo no quiero que me den nada por ser mujer, porque yo lo que hago, lo he trabajado. Claro. ¿Me entiendes? Pero es lindo ser mujer. Pero si has tenido algún enfrentamiento con compañeros que, de pronto digas, ¡Oh! Sí. La verdad que sí. Sí. Y, y este. Saludo para ellos. Mira, y te digo que yo no. Ya les hice unos monitos. Mira, te digo que yo no soy una persona que me hace, que te portaste mal conmigo y, este, ahora te veo. No quiero verte. No soy así. No tengo, ¿cómo se dice? Recor. 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 Resentimiento. 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 Pero sabes que, tal vez no voy a hacer lo mismo contigo la próxima vez que te mire, pero te voy a tener ese respeto, ¿no? Porque somos argentos o somos esto. Hay bastantes historias para eso. Tengo he pasado por muchas cosas, pero cual que yo, tal vez alguna vez le digo, tiene que avanzar de eso. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para cambiar eso? Y en verdad no se puede hacer mucho. Yo puedo hacer lo que tengo que hacer de mi parte, pero cambiar la plataforma de más arriba que a mí es difícil. Es difícil. ¿Para qué? Este, yo no sé, estoy mirando por ahí qué es lo que se puede hacer para poder no cambiar la mente. Porque como te digo, estamos en un mundo que en verdad es más hombres que mujeres. Estamos saliendo nosotras, sí, pero ¿cómo podemos que ellos entiendan? Mira, pero hace las cosas así y trabaja. Que a ti, Ernesto, si tú haces eso, te vas a... Cosar trabajo. Vas a hacer un poquito más de trabajo. Y a ver, eso le hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque tal vez ver tú como siendo mujer, ese hombre pudo entenderte mejor a ti, porque tal vez tiene una buena relación con su madre y él termina como una madre. Es como que encuentran empatía en ciertas personas. Exacto. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar hace muchos años. Yo vi una noticia en un nightclub de Argentina. No supe cuál fue. Decidieron tener ciertos hombres de seguridad, pero la mayoría eran mujeres. Y decían que cada vez que había alguna bronca, cuando llegaban las chavas, se calmaban. Eso. Nada más que cuando se pelean las mujeres se armaba más feo. ¡Ay, Dios! Son bien bravas. Pero algunas veces que las mujeres con otras mujeres, algunas veces son así. Sí. Tanta competición, pero, ay, no, te digo que, por ejemplo, con Dani, ella tiene tantas cosas por ella misma, así a lo más grande, y no hay competición acá. Pero hay una gran amistad, que quiero que ella avance, tal como ella, quiere que yo avance. Y algunas veces hay esas mujeres que, ah, no quiero que tú sigas ahora. No, 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 no me parece. Sí te has topado también con eso. Sí, Diosito, 25 años yo creo que me ha topado con un poquito de todo. Pero como te digo, lo que es más mi pasión por dentro, yo creo que es más en esa igualdad para las mujeres. Claro. Para mis hijos. Aquí mencionan, dice, pero cuando son puras mujeres y contratan a un hombre, nos dejan el trabajo pesado. ¿Será? ¿Cómo que contratan a las mujeres? Estamos hablando en algo general, ¿no? En algo general, sí, se refiere algo general. Mira, y yo te digo que si ese es el caso, no sé cómo se dice en español, embrace it. ¿Por qué? Ah, me lo están dando a mí. Gracias, lo voy a hacer. Me gustaría, me daría más gusto porque entonces o bien creen que vamos a hacer las cinco mujeres, vamos a hacer el trabajo súper bien o no se están usando, pero voy a hacer lo más positivo. ¿Me entiendes? Vamos a hacer, creen que vamos a hacer el trabajo, hay que hacerlo bien. Claro. Es tal vez una oportunidad es que nosotros vamos a agarrar que tiene que ser lo positivo, porque si vamos a pensar todo negativo, ay, vamos a estar muy mal. Las canas te van a salir. Eso también requiere mucho de nuestra cultura, ¿verdad? Sí, va a ser. Como latinos o latinas, en todo caso, es difícil encontrar la igualdad, ¿verdad? O sea, para nosotros, y eso viene de antepasados, de educación de nuestros antepasados que nos ven siempre como el sexo débil, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, digo yo, hay movimientos a nivel nacional, y hay un cambio, ¿verdad? De mentalidad de la mujer que puede lograr. Pero sin embargo, como dice Ana, estamos en un mundo que hay mucha desigualdad, ¿no? En salarios, todavía. En salarios, en oportunidades, en responsabilidades, ¿verdad? Siempre la mujer es menos, ¿verdad? Siempre lo va a hacer. Entonces, el cambio, yo creo que viene, como dice Ana, en poquito, ¿no? En poquito, donde tú estás, de tratar de hacer las cosas iguales, ¿no? Ofrecer igualdad, ofrecer algo balanceado, ¿verdad? Y sobre todo darle la oportunidad, porque muchas de nosotras no tenemos esa oportunidad, ¿no? No tenemos esa oportunidad. Y apoyarnos, como dices. Es verdad, y eso creo que es más grande, porque cuando ves, este, esa, que no es igualdad, ¿no? Igualdad que no hay, este, no hay que portarnos como ellos tampoco, ¿me entiendes? Ah, ¿tú no me quieres? Porque esa mujer, ah, ok, entonces no voy a hacer nada. Porque somos así, somos mujeres, somos madres, sea lo que sea, emocionales algunas veces, y es la verdad, es quién somos, y qué lindas las mujeres que somos así, porque gracias a Dios, que tenemos emociones, gracias a Dios que somos mujeres, gracias a Dios que podemos usar lo que, lo que queremos hacer, ¿no? Pero, no hay que portarnos como esas personas que nos tratan mal, ¿me entiendes? Gracias. Porque eso es básicamente la excusa, ¿no? Dicen, ah, ya ves, por eso te decía que no la, claro, yo, yo cuando digo que he pasado por tantas cosas, yo digo, ah, no me quieres usar, está bien, quédate, yo sigo, oh, pero sabes que, Ana, un ratito, ah, yo no lo digo, verbal, pero pienso, ya ves, mentira, pero yo no voy a portar, ah, no, al nivel de, exacto, mira, tengo una hija, yo, este, no sé, cuántos años tiene, porque después voy a decir mierda, tengo una hija que ya está grandecita, y ella es, este, como una directora de CEOs, ¿no? Trabaja por una, y es joven, sí, joven, y trabaja por una de las, este, personas que hacen las casas, este, bien conocida, y ella está joven, y todas las personas, casi todas las personas que trabajan por ella, son mayores, y ella también me dice, me imagino, una chivola, digo, una chivola, que tiene, es como un sargento, mejor dicho, claro, en, 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 en cómo estamos en supervisar, y, y, y ella, les tiene que decir, qué es lo que tienen que hacer, cómo hacer esto, cómo vamos a hacer, qué, qué esto, qué promociones vamos a tener, y, y ella también tiene problemas, y ella me ha contado, a mí misma, no a todos les gusta, exacto, porque esa chica joven, ¿qué le ha hecho? Bueno, pero si, una persona va a decir, esta chica es una chivola, corriendo, un, seos, bastante, treinta y picos de personas, que venden casas, nuevas, ¿quién es? ¿sabes qué? Yo digo, les sugiero a esas personas que se sienten, a ver, a mi hija, Steph, ¿cómo eres? ¿cómo, cómo, cómo comenzaste? Porque yo también quiero hacer así. Claro. En vez de decir, oh, es joven, oh, esto, ¿me entiendes? En vez de estar criticando, criticando haters, como yo les digo, es decir, déjame aprender de ti, tal vez no voy a ser como tú, pero quiero ser más cerquita como tú. Eso sería lo genial que todas las personas comiencen a pensar así, más positiva. Claro. Creo que vamos a tener un mejor mundo. Y la otra es también conocer, conocer tu valor, ¿verdad? Como mujer. Que independientemente que tengas o no tengas una educación, tu valor como mujer es algo que tiene que siempre estar sobresaliendo, ¿verdad? Al igual que el hombre, vaya, no todos los hombres son machistas. Yo conozco mucha gente, hombres que son sumamente caballeros y que apoyan a la mujer y que la impulsa a salir adelante, ¿verdad? Como también hay de los malos, pues, ¿no? De la película, que siempre están tratando de, se intimidan cuando a una mujer le dicen que es el alfa, ¿no? Que tiene el poder y que tiene la posibilidad de desarrollarse. Entonces, aquí viene un poquito de ambas dos, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la supremacía del hombre va a ser completamente una realidad para nosotras. Yo creo que depende. Pero es la realidad. La cosa es, yo mujer no me hago problemas que sea el mundo de bastantes hombres, ¿me entiendes? En la manera de tener una posición más grande que yo. Bacán, qué lindo. Déjame ponerte la carpeta roja, por favor. Pero tal como te lo hago a ti, a lo para nosotros mujeres. Recíproco. No, tal vez no a tu nivel, pero, dame un poquito más cerca a tu nivel. Paso a pasito, ¿no? O sea, paso a pasito y evitas conflictos y evitas todo tipo de cosas. Y es que también hay campos donde la mujer es, ¿cómo te diré? Mira, yo voy a un hospital y si me sale un tipo así, grandote, y me dice, yo soy tu enfermero. Y si, ay, tú vas a poner la inyección, güey, y sí le pido. Pero si ya yo veo y llega una señora que digo, ay, se parece a mi mamá. Y si yo te voy a poner la inyección, ay, sí, hombre, y hasta yo me acomodo, ¿no? Porque sientes diferentes vibras de la persona, ¿no? Eso, eso también es. A eso me voy. Mira, ves, por eso lo digo, no es tanto en policía, es lo general. General. Y, y este, y es difícil, pero hay que ser, este, las mujeres hay que ser un poquito más, este, fuertes. Y, ¿cómo se hace eso? Yo no sé, tal vez todo lo que hemos pasado. Yo creo que dijiste algo muy importante, apóyense. Sí. porque a veces hasta entre las mismas mujeres son las que más echan. Ya. Sí, más. Si yo te puedo ayudar, tú voy a ayudar, si te puedo ayudar. Mira, qué lindo apoyarnos. Así es. Tengo aquí un comentario de Reggio Chido, dice, pero me da mucho gusto que después de las inundaciones de Harvey, las mujeres se empoderaron y aprendieron todo lo que es de remodelación de casas. Ya. Imagínate. Y eso es de aplaudirles. Esa es una parte de la construcción donde realmente había casi el 90% o 95% eran hombres. Y ahora sí, cada vez vemos más mujeres en diferentes áreas de todo. Sí. ¿Cuántas mujeres más o menos calculas que pueda haber de policías en Houston? ¿Tienes alguna idea? No. No, yo no. Bueno, de donde yo trabajo no te puedo decir. Mira, cuando yo comencé, ay, no me acuerdo ver muchas mujeres. Ahora como sargento, creo que yo soy la única o tal vez habrá otra más de teniente. Yo creo que hay algunas más. Ok. Capitanes. Hay un poquito más. Yo creo que estamos avanzando a lo que vamos, ¿no? Este, pero todo depende de la mujer, ¿no? Sí. Pero es lo lindo de escuchar que las mujeres se empeñan en esa manera, ¿no? Porque hay que seguir adelante. No es una competición con el hombre, por si acaso, pero es algo más bonito que nosotros queremos hacer. Ah, sí, queremos hacer eso, algo que no se ve o que nos gusta, porque me imagino que... Y que somos capaces también. Exacto. Claro. Exacto. Tal vez no lo vamos a hacer como ellos. Claro. Pero lo vamos a hacer de nuestra manera. Así es. Y una preguntita ahí, picocita. Oh. Tú como sargento, mujer, ¿tienes el mismo sueldo que un sargento hombre? Claro. Sí. Sí. Ok. ¡Eh! ¡Eso! ¡Quiero más! Sí, porque lamentablemente, lamentablemente, todavía hay muchas industrias donde, a pesar de que la mujer tiene exactamente el mismo puesto que el hombre, gana menos. Pero acuérdate que nosotros, el salario es en bases, ¿no? Es sargento uno, sargento dos, tres, cuatro, lo que sea. No diferencia entre mujeres. Ok. Porque estamos, es una agencia de gobierno. Sí. Vamos a uno, a un sector privado. Ajá. Bueno, tal vez ustedes dos son las mismas, hacen lo mismo. Sí. Pero, Ernesto, te voy a pagar, cien. ¿A ti? Sesenta. Ellos ponen esos sueldos como se le convienen, pero en gobierno no se puede hacer eso. Pero hay otras maneras que, ¿me entiendes? Que, como te digo, que impone un poquito más nuestro crecer. Aquí dice que, dice, las mujeres tenemos un poquito más de empatía y somos más sensibles, pero también en la policía a mí me ha tocado mucho escuchar tanto de hombres como de mujeres, que las mujeres policías son más duras. Sí. ¿Sí? Sí. No sé. Es verdad. Es verdad que escucho eso. Sí. Es verdad. Sí, en verdad lo he escuchado. Sí, no sé. Yo creo que, como te digo, vamos a regresar a lo que te dijo. Las mujeres, somos mujeres, somos madres, hermanas, tías, bla, 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 bla. Si alguien se porta mal, ¿qué va a hacer? Castigarlo. Regañarlo, castigarlo, járale las orejas. Están acostumbrados a repartir autoridad. Como un poquito de regalo. ¿Por qué caramba estás haciendo esto? Sí. Es ser mujer, discúlpame. Ok. Y como yo, si yo te tomo la atención a ti, si tú fueras mi hermana, ¿cómo me lo tomarías tú? Ay, Anita, disculpa. O no, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué tú me...? ¿Qué? ¿Tú también has hecho? ¿Me entiende? La mujer es como somos. Sí. En vez de ser, qué mala, ¿no? Este, es, es, yo creo que, como digo, es hablar bien, vamos a hablar bien, vamos a hablar, este, mira cómo te ha ido tu vida, tu día ahora. Y yo creo que eso calma a la mujer un poquito. A mí me lo han hecho, y yo también me pido un niño que esto, pero ¿por qué estás haciendo esto? Sí. Váyase a tu casa, voy a llamar a tu mamá. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es como que... Entre las otras también. Sí, pasa en total, no es nomás law enforcement o policías, pasa en todo, pero sí es verdad, lo he escuchado, y yo creo que, disculpen chicas, porque en verdad no es porque son ustedes, pero es porque tal vez no vemos de esa manera. El cargo también que nosotros tomamos, de que pasamos por muchas cosas, ¿no? Creo que nos hacen así, sin querer, queriendo, pero no malamente, es una manera que nosotros controlamos nuestras emociones, una manera que te demos, somos asertivas, eso es lo único. Pero sí es más probable que una mujer te dé tiqueta, que te dé un hombre tiqueta. No sea, porque yo he dejado ahí dos años. No hagas eso, vaya a su casa. No tienes eso, vaya a su casa. No tienes licencia, porque estás manejando. Sí. Si no tienes licencia, pero que este y que el otro, son excusas. Ok. Como te digo, las mujeres reniegan, somos madres, renegamos más tal vez, ¿no? Este, pero es ser un mujer. ¿Te cuesta mucho trabajo después de que sales de tu horario, de estar como sargento? ¿Te cuesta trabajo quitarte la careta de sargento, llegar a tu casa y ser Ana? Dos horas y picos. Yo no me voy a dormir hasta la una de la mañana, tal vez más tarde. Me demoro. Yo cuando llego a mi casa, bueno, me siguen llamando. Antes que llegue al trabajo y después me llaman. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ella sabe. Espérate un ratito, me están llamando al trabajo. Espérate otra vez cuando hablo con ella. Y cuando llego a mi casa, prendo mi televisión, aunque no miro la televisión. Y comienzo a jugar. Mis juegos. Creo que para calmar, ¿no? Exacto. Son ojeguitos que se pones así los cuadritos. O leo cosas porque no puedo, no tengo mucho tiempo de ver mis cosas sociales, mis redes sociales. Y entonces, este, me pongo a hacer eso, me pongo, me tiro en el piso a jugar con mis grandaneses que yo tengo, que no me ven todo el día. Y salgo afuera, juego con ellos en la noche. Algo que me relaje, me quite, pero se demora. ¿Cómo unas cuantas horas? Se demora. Sí. Porque traes el estrés, traes el cansancio, traes la presión. Me imagino. Bastante. Y decisiones. Decisiones hacemos. Todo el shift. Antes y después. Pero entonces, si a ti te llaman a la medianoche, ¿tienes que acudir? No. Yo digo, cuando me llaman a mí, son los policías quienes trabajan. Ellos todavía salen hasta las 11, yo salgo a las 10. Y entonces me dice, sargento, tengo este problema. ¿Qué es esto? Ok. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Sargento, necesito overtime. Ok. Pon mis números. ¿Qué tienes? Son cositas así, administrativas, tal vez a más personas, algunos que no saben, no, no, no que no saben, que quieren un poquito más hacer, hacer asertivos en las decisiones que ellos hacen y poder yo ayudarles en hacer esas decisiones y saber por qué las hacen las decisiones. Pero decisiones administrativas, ¿no? ¿Alguna cuestión de peligro o sí? No, 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 no estamos hablando de reportes o algo que hicieron, sargento, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Le digo, tú dime cómo piensas y tal vez ahí vamos a encontrar y te voy a encontrar lo que necesitas. Es, es todo eso, es de darles ejemplo, ¿no? Y de poder darles una guía para que sean mejores. Una cosa que yo sí digo a todos las personas que trabajan por mí, en mi squad, yo le digo, yo quiero que tú seas mejor que ayer. Y yo le digo a mi misma, yo quiero ser mejor que ayer. Si ayer no hice nada bueno, entonces ahora voy a hacer algo bueno. ¿Me entiendes? Porque hay que ser mejor que ayer. Así nomás vamos a crecer por dentro, como persona. Ok. Vamos rapidito a un corte, vamos rapidito a un corte comercial y regresamos. Último corte comercial. Exacto, el sillón con Berylalo, ya regresamos. ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Detente, ese perro no quiere que lo acaricienes. Tan solo un pequeño aviso antes de que algo malo pase. No envíes ese mensaje de texto. Oh, oh. Bueno, la vida no siempre te deja saberlo todo, pero la prediabetes, sí. Con un diagnóstico a tiempo y hábitos saludables, puedes revertir la prediabetes y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Para conocer tu riesgo, toma la prueba de un minuto hoy en PodríaTenerPrediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes. ¡Oh, madre! Es hora de cambiar al viejo. ¡Sí! A ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Belas Furniture Owlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Belas Furniture Owlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de IT no seguro y cuenta de banco activa, calificas. Además, en Belas Furniture Owlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora. 713-322-9556. 713-322-9556. Belas Furniture Owlet. Solo hay una. Hola, yo soy Verónica. Y yo soy Lalo. Y puedes escucharnos todos los miércoles. De 10 de la mañana a las 12 del mediodía. En el sillón. Con Vero. Y Lalo. A través de Estereo Futura. Donde hablamos de todo un poco. Con entrevistas a empresarios. Profesionalistas. Con temas de interés. Y divertidos también. Así que ya sabes. Los miércoles en el sillón. Con Vero. Y Lalo. Por Estereo Futura. Recuerda que es un sillón. Conmigo todos los miércoles. De 7 a 9 de la noche. En la cola. Donde tú eliges tu música. Y nosotros te ponemos la rola. Miercoles por Estereo Futura. Y ya estamos de regreso. Aquí con el sillón. Con Vero y Lalo. Que es a Lalito. Le mandamos un saludo bien grande. Por ahí está viéndonos. Saludos, Hany. Saludos a toda la gente que está conectada. Y estamos llegando a nuestros últimos minutos. Pero no sin antes agradecerles. Por haberse conectado. En este momento estamos con Ana Ortiz. Y con Dani Trigoso. Y estamos platicando sobre su vida y trayectoria como sargento de patrulla en Houston. Ha estado súper interesante la plática. Y me gustaría cerrar hablando sobre unos consejos nuevamente. Porque creo que eso es muy importante. Sobre el trabajo que realizas para prevenir la violencia doméstica. Creo que entre la comunidad hispana se dan bastante. Seguramente hay muchos casos que ni siquiera se llegan a conocer. Es verdad. Por falta de información. Por falta de que la gente sepa a dónde dirigirse. Y que sepa que va a poder encontrar ayuda en la policía de Houston. Y que no van a encontrar a alguien que las juzgue. A deportación. Cárcel. Que no van a encontrar nada de eso. Sino que tengan la confianza de que si algo sucede puedan llamar. Que va a haber alguien que las va a escuchar. Las va a apoyar. Y las va a ayudar. Y es verdad. Bueno, yo que trabajo por el Aguacil del Condado de Harris. Nosotros tomamos esos casos muy en serio. Yo les sugiero a las personas que están involucradas o que no han reportado la violencia doméstica por A o B. Siempre hay una razón. ¿Cuál es el respeto que hay que darle esa razón de ellos, no? Pero de llamarnos, aunque sea para hacer una pregunta. Así es la única manera que creo que vamos a poder llegar a ellos para darle un poco más de educación de lo que puede pasar. Y si, como te digo, como hemos hablado hace un ratito, que comienza así de chiquito. Es como siempre he dicho, cuando eres niñito agarramos un caramelo. No pasa nada. Después, más grandecito que vas a agarrar. Un chocolate más grande. Más agresito que vas a hacer. Más cosas que vas a agarrar. Porque nada te ha pasado. Y es igual casi lo que pasa en la violencia doméstica a un argumento. No es nada. Todas las parejas hacen un argumento. Pero cuando ves tú que tal vez... Y es vice versa, no nomás los hombres o las mujeres, ¿no? Si, por ejemplo, ves que Ernesto está cambiando. Algo está pasando. Y ahora se están poniendo más fuertes las cosas. Hay que hablar. O llámenos a preguntarnos, aunque sea. Pero yo les sugiero que hagan un reporte. Para nosotros poder dar esos recursos. Que no tengan miedo. No nos importa su estatus de migratorio. Llámenos. Y si por AOV tienen una policía. Llamaron a la policía. Y si aunque sea no pueden darles una respuesta bien. O no les gusta. Llámenos al sargento. A mí no hay problema. Cualquier sargento le van a poder explicar un poquito más. Como te digo, siempre de comunicación. Pero llámenos en verdad. Porque ese argumento, ese de... Y no nomás es físico. Estamos hablando mentalmente. Porque comienza mentalmente. Comienza con el abuso de... Qué fea estás. Qué gorda estás. Hoy tú no cierres nada. Ah, le voy a pegar. Uh, la próxima vez, ¿qué va a hacer? Le voy a tirar al suelo. No, pero él me quiere. Es su forma de querer. Exacto. No es forma de querer. Claro. Este... Pero eso es educación. Eso es... Y no... Este... Este, como se dice... Una estima propia, ¿no? Sí. Es de poder ayudarlo. Porque nada de eso es bien. Pero eso sube para arriba. ¿Y a qué número la gente pudiera comunicarse en caso de que tenga una situación como la que estamos platicando? Claro. El dispatch del aguacil del condado de Harris es 713-221-6000. Ese es el número que no es de emergencia. Pero, claro, que si están pegándote al 911, por favor. Ah, ok. Claro, al 991. 911. No, 991. Es del dispatch del aguacil, dijiste. Del condado de Harris. Del condado de Harris. 713-221-6000. Exacto. O al 911 en caso de... Emergencia, por favor. Ok. Y cualquier pregunta, como te digo, este, si no lo responden los policías, por favor, y a menos a los sargentos. No hay problema con eso. Cuando piden hablar con un supervisor, es a ti a quien te llaman, entonces. Sí. Ah. Sí. Algunas veces yo, depende porque tú sabes que el condado de Harris es muy grande, ¿no? Grandísimo, sí. Este, si yo puedo hablar contigo por teléfono, hablo contigo por teléfono, me explicas, escucho de lo policía. También porque tengo que escuchar las dos partes. Uno, porque algunas veces las personas están tan emocionales que dicen, y el policía es más calmadito. Es lo que está pasando hasta la gente. Ah, ok. Vamos a encontrarnos en el medio. No. Este, una también de las cosas creo que agarramos más es este, el disputo de las custodias. Eso es otro tema. Otro tema. Pero sí, de hecho, es algo que también tiene que estar en el caso. No es nada agradable. Bueno. No es nada agradable. Y ahora para finalizar, en cuanto a lo que están haciendo ustedes dos juntas, que tiene que ver algo también sobre información y educación, ¿qué es? Dani. Bueno, nosotras conociendo lo que está pasando en la comunidad, ¿verdad? Que ella como policía y yo como proveedora de servicios sociales con una carrera extensa, pues decidimos unir esfuerzos y decir, bueno, de qué manera podemos servir a la comunidad un poquito más, ¿verdad? Entonces, creamos una organización sin fines de lucro con la intención de apoyar a las personas, en especial a los jóvenes, porque consideramos de que, por ejemplo, la violencia doméstica, que es un caso muy típico en nuestra cultura, es realmente cuando ya la persona ha adquirido un patrón de conducta, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos y creemos fielmente de que si la persona es educada anteriormente desde casa y recibe un poco más de apoyo, sobre todo a las personas que salimos de nuestro hogar y venimos a un país nuevo, que la gran mayoría de veces es en nuestra juventud, ¿verdad? Entonces, queremos nosotros apoyar a los jóvenes y a las mujeres, en especial a las mamás con las hijas, a que ellas reciban toda la educación pertinente para no caer en estos problemas, ¿verdad? Como abuso de drogas, como violencia doméstica, como utilización de armas, como enfermedades transmitidas sexualmente o tráfico humano. Entonces, esta organización se llama DIFI. Actualmente tenemos tres programas que estamos promocionando. Uno de ellos es el ofrecimiento de educación en las escuelas, donde les vamos a dar a través de expertos, ¿verdad? Que van a hablar justamente de los problemas que enfrentan esta populación en especial, ¿verdad? Porque identificamos que no todas las escuelas tienen los mismos problemas, ¿verdad? La escuela de Waller no tiene el mismo problema de la escuela de Pasadena, por ejemplo. Entonces, queremos ofrecerle este pequeño entrenamiento de cuatro o cinco semanas en las escuelas para que los muchachos puedan entender de que, pues, hay ayuda para ellos. El segundo programa que nosotros estamos promocionando es el apoyo de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Entonces, ahí vamos a tener lo que es el aliado de una violencia doméstica, el empoderamiento para la mujer, la relación que va a tener madre e hija, que consideramos que es lo más importante. Cómo te desarrollas como tu mamá e impulsarlas a desarrollarse esta área en la cual nadie nos educa, que es ser empresarias, ¿verdad? Nosotros nos educan todo el tiempo a ir a la universidad, a ir a la universidad, a ir a la universidad, sin embargo, nunca nos educan a ser empresarias, a emprender, a utilizar nuestros talentos, ¿verdad? Esa es otra de los programas. Y tercera es el programa que nosotros, que particularmente es mi bebé, digo yo, considero que las nuevas personas que vienen a este país, lo que le llamamos los newcomers, los nuevos inmigrantes, no reciben una educación apropiada de lo que es el sistema, ¿verdad? Ana lo estaba diciendo, ¿verdad? Cuando estamos, nos para la policía, yo me declaro culpable cuando yo recién llegué, hace 22 años, a mí, aún viniendo de familia de policía, me paró la policía y yo estaba con la mano como... No, entonces no había una educación apropiada acerca de lo que son el nuevo sistema al que tú vas a vivir, cuáles son las normas, cuáles son los recursos que debes de buscar. Entonces, este programa se llama Natural Helpers, o sea, Ayudadores Naturales, que todos en algún momento lo somos, ¿verdad? En algún momento alguien nos viene y dice, hey, Ernesto, ¿dónde puedo encontrar información acerca de, no sé, un food pantry o cómo puedo llegar a tener una muela rota si la tengo donde voy? No tengo seguro dónde, ¿verdad? Entonces, tú, Ernesto, vas a ser entrenado exclusivamente con un entrenamiento intensivo de más de 48 horas donde se te va a educar a ti de alguna manera que tengas una cultura bien definida de tu prospecto, es decir, de la persona que te pide ayuda, ¿verdad? Entonces, vas a tener que educarte acerca de lo que es la cultura, vas a tener que educarte acerca de lo que son los recursos, y evidentemente te vas a convertir en un representante de la ciudad en la que vives. Ah, mira. Entonces, y trabajar todos juntos. Y trabajar todos juntos. Así que estamos súper entusiasmados, estamos haciendo relaciones nuevas, o sea, te agradecemos muchísimo esta oportunidad, Berito, en querer, ¿cómo se llama? Compartir y ayudarnos, compartir la información. Y sobre todo, como dijiste, es algo que era importante, educarnos y apoyarnos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, está como que queremos hacer también contigo una vez que estamos en ese emprendimiento de estar con otras organizaciones y trabajar juntos. Así es. Y qué lindo también tenerte a ti. Claro, claro, que sí, cuenten con nosotros. Para ayudarnos todos, claro. Fíjate que hace unas semanas tuvimos a una organización que se llama Alianza Latina Internacional, y justamente ellos tienen un programa similar, entonces sería muy bueno que de pronto juntaran ahí también, armar más equipo. Con Martina, Martina, ¿verdad? Con Martina, sí, claro que la conozco. Ella está bastante pesada en ese aspecto, entonces, ojalá también pueden hacer ahí esa unión de organizaciones. Y les agradecemos muchísimo, el tiempo se nos fue. Pero me encantó verlas, muchas gracias, Ana, por platicarnos. Gracias a ti. Sería muy interesante la tuya y trayectoria también. Gracias por aceptar nuestra invitación, Dani, por venir también. Bien, ya tendremos otro programa específicamente sobre tu trayectoria. Aquí tenemos. Estamos a la orden. Lo que has hecho, exactamente. Y no me queda más que agradecerle a Ernesto por estar conmigo en el sillón con Vero y Lalo. Saludos a Lalo. Saludos a Lalo. Saludos a Lalo. Recuerden que el día de hoy no hay rocola, pero nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Compartan el programa, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Entonces, recuerden, esto es traer información de calidad porque vivimos muy desinformados. Sí. Esa es la verdad. Nos faltan muchos recursos. Hay muchos recursos. Hay mucha ayuda, solamente que no sabemos dónde encontrarla. Y por eso tenemos a este tipo de invitadas que nos guíen y que nos ayuden a cada día proveerles a ustedes mucho más y más de información porque de esa manera todos conocemos mejor y todos aprendemos más. Y también te voy a mandar una información que también yo he aprendido. Hay unos centros en cada precinto que dan hasta Wi-Fi gratis. Ok. Internet gratis. Muy bien. Para las personas que no pueden pagar. Claro. Claro. Sí. Sí. Recursos hay muchos. Sí. Desinformación también hay mucha. Necesitamos juntarlos. Encajar eso. Exactamente. Ok. Bueno, chicas. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Cuídense mucho. Bendiciones. Iguales. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Bye. 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 Estéreo Futura. Estéreo Radio Pop. Estéreo Radio Pop.